Oye papi Muérdame loca, arruñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Tú tienes pila loco haciendo cola Mila paloma, me estuve el hijo Y tú me quieres trajado ahí Rata, rata Y tú me tienes aquí ni en ti perdido Mentira con DVD contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Y tú me quieres amarrar Oye mami, vuélvete loca Arruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca Arruñame la espalda y muérdame la boca Oye, mami, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye, papi, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye, mami, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye, papi, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye, mami, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye, papi, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye, papi, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye, mami, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye, papi, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye, mami, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye, papi, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca